Senagua está haciendo una labor histórica, estas son cosas fundamentales, son los multipropósitos. Estamos haciendo seis, se están estudiando cerca de diez. Para los seis que estamos haciendo, se necesitarán unos 231 millones de dólares. ¿Cuáles son esos seis? Proyectos multipropósitos Chone, también está Pampa de Salazaca, Jama, ya tenemos más aquí, ya empezamos a hacer Cañar, Naranjar, Bulubulo, Chongón, San Vicente, Trasbase Daulevin, Sedovín, entonces aquí tenemos más de seis, algunos seis ya se están haciendo, los demás se van a empezar a hacer. Pero esto cambia en realidad la costa ecuatoriana, va a quedar en el pasado el país que se ahogaba en época de invierno y se moría de sed en época de verano. Con esto, controlamos la naturaleza, o sea, vivir en armonía en la naturaleza no es someternos a los caprichos de naturaleza, no hagamos rompeolas y que venga un tsunami y nos lleve a todos, ah no, porque no hay que alterar la naturaleza. No, vivir en armonía en la naturaleza es servirnos esa naturaleza, aprovecharla adecuadamente. Entonces, construir multipropósitos para guardar agua en invierno y tener agua para verano. Esto puede hasta triplicar la producción agrícola, que junto al programa de semillas de mejora tecnológica, sacará de la pobreza a los agricultores del agro, sobre todo de la costa. Nosotros hemos empezado con seis multipropósitos, se necesitan unos diez más, pero esto transforma la realidad de la costa ecuatoriana.